Bueno chicos, esta es la cuestión. Para no ser menos, el sindicato Cartoon nos ha pedido a nosotros, y a ti también Lucas... ¡Ay! ¡Estás de broma con lo tranquilo que estaba yo! Que les grabemos a ellos también unos saludos para la cumpleañera. Ellos ya han accedido voluntariamente, así que todo lo que tenemos que hacer es filmarlos. Así que tomen sus cámaras y ¡a la carga! Me parece que lindo patito aquí de vacaciones. Por favor, ya tuvimos bastante trabajo con los saludos familiares. Ya lo sé, Porky, pero nunca es suficiente trabajo cuando se trata de la familia. ¡Que te recontra dos veces! Warner Brothers presenta... Otro especial cumpleanístico animado de ayer y hoy. ¡Hola, Miriam! De parte de toda Trulalá, te deseamos un muy feliz cumpleaños. Yo, el comisario Trulalá, le deseo tuito lo mejor para vos y toda tu familia. Y que en este festejo no falte el chamamé. Y sigan tomando mate, chamigo, ¡que no se pierda la costumbre! Recibe también cariños de la comunidad médica y científica. Yo, el profesor Neurus, te mando un tironcito de oreja, 60 veces y uno para el año que viene. ¡Mue, je, 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 je! Querida Miriam, recibí de este saludo de su amigo Larguirucho. Pues ya se sabe que tanto en Israel como del otro lado del mundo, a usted y su familia la queremos mucho. ¡Tatá, lá, 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 lá. ¡Tá, lá! Si me hubieras hecho caso y hubiéramos convocado a Shlomo Arcee, esto hubiera sido un éxito, un conejo barato Yo en Inspector Gadget te mando un abrazo largo y extensible Y mis mejores deseos para ti y toda tu familia Diviértanse, pasen un buen rato y coman mucho pastel Yo, Penny Gadget, todos mis cariños y abrazos para toda la familia que nos estará viendo A todos sus familiares alrededor del mundo y... Y bueno, ya está todo más que dicho, así que... ¡Feliz cumpleaños! ¡Aquí está Tiroloco McGraw a punto de comprar un regalazo! ¡Listo Pepe Trueno, ahora al aeropuerto! ¿Qué está pasando? Me parece que va a haber que revisar el motor, Tiroloco Eh, ¿y ustedes qué hacen vestidos así, eh? ¡Shh! Eso lo robamos a la tienda de disfraces para abirrarnos la cabeza Y aquí nuestro regalo para Miriam, un cargamento de té del vuelo Seremos los primeros en llegar con un regalo Y naturalmente quedaremos como duques, ¿eh? Bueno, ¿qué estás esperando para soltarlo a patal? ¡Suéltalo! ¡Rápido, cabeza de torrito! ¡Uy! Este fo-fo-fo-formato es un suplicio para los dibujitos como nosotros Sí, viejo, nos llevaba menos trabajo hacer un especial común y silvestre Chicos, recuerden, esto lo hacemos por la familia ¡Bien, Bubu! Según el mapa, ahora tenemos que avanzar por el Mar Rojo A mí me parece más bien azul, Yogi ¡Qué bonito! ¡El cumpleaños! ¡Qué bonito festejaaaar! Somos el sindicato de dibujos animados y queremos demostrarte nuestro cariño en este día tan especial ¡Es el último, ¿verdad? ¡Es el último, eh! ¡No, no es el último! ¡Porque no es el último! ¡Aaah! ¡Arielito Mededruth! También conocido como Fuki Makai ¡Cómo iba a faltar mi saludo! Eh, junto a los que seguramente ya te habrán llegado Les deseo lo mejor Ojalá que lo pases bien Los extraño muchísimo Los quiero muchísimo Se los digo de verdad Y espero que lo pasen allá Muy bonito Un saludo desde la Argentina Bueno, ahora sí, Vox, Lucas, Porky Disculpen tanto enquilombamiento Y tanto enbole Eh, ya pueden despedirse Ya pueden dar por finalizado el video ¡Y Omulete, Sabea! ¡Y Mumu, muchas felicidades! ¡Que los cumpla feliz! ¡Feliz! ¡Gracias!